Después de haber cautivado con su voz a todos los televidentes, Heiner, el ganador del Factor X 2022, estrena su nueva canción, Por Quinta Vez, una salsa romántica que le canta las tentativas recurrentes por superar un mal de amor. Es un momento donde puedo conectarme con ese sueño que de niños perseguía, perseguía y perseguía y que por quinta vez, hoy estamos precisamente lanzando mi primer sencillo que su nombre es Por Quinta Vez y es muy interesante, lo hago así como en énfasis porque a veces en la vida uno intenta una, dos, tres, cuatro y hasta la quinta es donde a veces podemos encontrar algunas respuestas, algunas soluciones en nuestras vidas, entonces esto significa un nuevo comienzo, significa tocar el sueño que de niño iba persiguiendo. El tema que marca el inicio de la carrera musical de Heiner busca posicionar su propuesta dentro de la escena tropical, esta vez en una salsa romántica cargada de la fuerza del timbal y así lo demuestra en el video musical. El trabajo audiovisual fue todo un reto, sí, fue todo un reto porque estar dentro de una producción dirigida por Carlos Gaviria que es una persona que ha tenido una trayectoria en su carrera de cine muy grande, muy especial, muy significativa, entonces creo que me siento muy privilegiado, entonces para mí era como, wow, o sea, estas personas que son personas tan importantes de la industria están prestando la atención a este proyecto de Heiner en su sencillo Por Quinta Vez, o sea, es maravilloso, o sea, fue una experiencia muy especial poder estar en esa locación tan bonita donde podíamos aprovechar al máximo toda esa narrativa que queríamos proyectar del hombre que estaba sufrido, que estaba tratando de superarla, que no podía y que se iba de viaje, que buscaba a una y a otra, mentira, que buscaba otros labios para poder encontrarla, pero nunca lo hallaba, entonces estaba por una búsqueda constante también, buscar sanarse, entonces maravilloso poder plasmarlo, contarlo en ese escenario, fue estupendo y toda una maravillosa experiencia. Sin esperar, su canción ha tenido una gran acogida por el público, seguidores que apoyan al talento nuevo y sobre todo colombiano. Importante y especial para mí poder ver toda esta acogida del público, porque, o sea, empezando de que hace un año yo no tenía redes sociales, no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía Facebook, una página oficial, tenía pues mis seguidores fieles también que eran de mi familia, mi mamá, mi papá, mis primas, mis primos, y entonces ahora se sumaron una cantidad de personas a este proyecto, a esta, ¿cómo te digo?, a esta idealización de que los sueños sí se cumplen, entonces digamos que me enorgullece poder ser una persona que pueda inspirar a otros a creer que los sueños sí se cumplen y que por quinta vez puedes lucharlo, pero algún momento de tu vida lo vas a sentir, lo vas a palpar, pero es a través de ese esfuerzo y esa constancia que te hace pues que las cosas sucedan. Por quinta vez, lidera la serie de canciones de Heiner que tiene preparadas para presentar con las que seguirá reafirmando su versatilidad musical, con las letras que buscan conectar con el público tropical. Quiero demostrarle al público entero de que los artistas, los cantantes, las personas con pasión en su corazón, en su alma, podemos expresar un sinmundo de opciones, de emociones, de opiniones, entonces no quiero cerrarme ahorita a decir que Heiner es solamente lo que están viendo. Heiner es una ola de experiencias, de emociones y de sensaciones que no podemos dejar de ver por quinta vez y tampoco las sorpresas que más adelante nos esperan con todo este mundo de la música. Una canción que nos da un mensaje de constancia y perseverancia en el amor y que a pesar de vivir tormentas, siempre llega la calma. Un saludo muy especial para toda mi audiencia bella y que pasaría con otra oportunidad o lo tomas o lo dejas y por quinta vez te volveré a olvidar. Sigan en sintonía mi gente con esta canción tan especial que les hablará del desamor y de cómo podemos intentarlo por quinta vez.